Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para ver un poquito de la jornada NBA del día de ayer Jornada la que pasó de todo, realmente fue una jornada espectacular una vez más Tuvimos varios partidos, no una cantidad monstruosa de partidos Pero la verdad que los partidos estuvieron todos super divertidos Arrancamos directamente con sorpresas porque Utah le ganó a Knicks y le ganó muy bien Orlando al equipo de Detroit, Milwaukee al equipo de Charlotte El equipo de Portland le ganó a Houston, otra sorpresa más en este caso Gris le ganó bien a Chicago, esto era un poquito más esperable El equipo de San Antonio le ganó a Golden State Warriors Sorpresa sobre todo por cómo se dio el trámite del partido Porque hubo una remontada espectacular de San Antonio al final Y Denver le ganó también sorpresivamente a Lakers Que no es sorpresa que Denver le gane a Lakers, no, pero por 25 puntos La verdad que es un trámite que no sé si todos esperamos Así que bueno, jornada realmente espectacular Que comencemos a comentarnos y antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Y comenzamos con el primer partido de la jornada La gran victoria grande de Utah ante el equipo de los Knicks La verdad que Utah es un equipo curioso Utah es un equipo muy curioso Porque es un equipo que bueno, pareciera estar ahí viendo qué pasa Tratando de desarrollar a los jóvenes Pero que si te agarran medio mal parado Te puede llevar bastantes partidos No es mal equipo y está bien entrenado la verdad Esa es la cuestión también para Utah Hardy es muy buen técnico Es muy 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 buen técnico Y claro, le saca un valor a los jugadores de Utah Que la verdad que es exponencial Es espectacular Y Utah ya ganó muy bien el partido La verdad que lo hizo muy pero que muy bien Knicks en el tercer cuarto Se acomodó un poco Se arrimó un poquito Parecía que ahí sí Porque la verdad que le metió un parcial a Knicks Que fue brutal El parcial no recuerdo exactamente cuánto fue Pero creo que fue algo así como 16-0 15-0, una cosa así Parecía que se lo comía crudo Knicks a Utah Pero no, Utah aguantó Aguantó bien y volvió a sacar ventaja Porque Utah jugó mejor La verdad que a lo largo del partido Utah jugó mejor Utah tiró muy bien de 3 puntos ayer Jugó mucho más inteligente Y a Knicks no le salió nada De que hacerlo todo Fue de esos partidos a los Knicks que no le salió nada Le puede pasar Puede pasar como cualquier equipo Eso que no te salen las cosas A Knicks ayer realmente no le salía absolutamente nada Y con esto el equipo de Utah se termina llevando el partido De la mano de un Markkanen que estuvo increíble 34 puntos por Lory Markkanen Partidazo realmente para él Collins-Secton con 25 puntos 20 para John Collins también Gran temporada, grande Collins Gran temporada realmente 13 rebotes además de los 20 puntos La verdad que la está rompiendo toda Es una temporada brillante para él Y que le sube un montón su valor Si Utah le quiere poner en el marcado Y la verdad que Collins a día de hoy Tiene un valor bastante interesante Sexton un buen partido también para él Que John Taylor con un partidazo también 11 puntos, 9 asistencia Me gustó mucho que John de George Werkel Kassler la verdad que también La verdad que rindió bastante bien Bastante, bastante bien 11 puntos, 10 rebotes para él La verdad que lo hizo de buena manera Se había perdido un partido Volvió ahora Y la verdad que lo hizo muy bien Johnny Jussan por otra parte Desde el banco 12 puntitos en este caso Fueron las figuras del equipo Que la verdad que la rompió toda Como les digo Jugó muy bien Utah el día de ayer Le entró todo a Utah la verdad Las cosas como son también 56% es del triple Hubo obviamente una defensa de Knicks Que no estuvo a la altura Pero hubo un equipo de Utah Que estaba inspirado Ayer Utah estaba inspirado Salió con todo Y como yo les digo Utah no es un muy buen equipo Es verdad Pero tampoco es tan malo Si Utah sale inspirado Y sale bien concentrado Defiende Mayben Y entra a los triples Te puede ganar Le puede ganar a cualquiera Literalmente en una noche inspirada Utah es un equipo Que le puede ganar a cualquiera Realmente estamos viviendo Una temporada de Neveanla Que prácticamente cualquier equipo Le puede ganar a cualquiera Y lo hemos visto Lo hemos visto y mucho realmente Creo que Wizards Es el más flojo flojo Digamos Pero el resto En líneas generales O sea Cualquier equipo tiene una noche Positiva Que le entra a los triples Y realmente te pueden complicar La vida un montón Así que bueno Partidazo el de Utah En el día de ayer Contra un equipo de Knicks Como les digo Al que no le salió nada Absolutamente nada Ayer Knicks fue un desastre total La verdad es que Muy mal partido De la mayoría de sus jugadores El único que estuvo bien Fue Anunobi Algo de Branson Algo de Branson Que también medio que bueno Hizo un partido bastante correcto En líneas generales El resto flojísimo El partido de De Mikael Bridges Sobre todo muy malo Siete puntos apenas para él Tres de quince de campo Y el partido de Carl Anthony Towns Muy malo también Seis de diecinueve De campo Dieciséis puntos para él Si pero la verdad Fue un partido flojo Uno de nueve Desde el triple Para Carl Anthony Towns Uno de siete Desde el triple Para Mikael Bridges Después bueno Branson dos de nueve también O sea tampoco es que hizo Un partido brillante Ni mucho menos Y en defensa El equipo tampoco estuvo Entonces claro Si el tiro no entra Si las cosas no salen Si en defensa tampoco Estás bien Es imposible Realmente es imposible Y Nix ayer no le salió nada Fue de esos partidos que La verdad No te salen absolutamente nada Y tal yo que sé Y volver a casa Y tratar de que el próximo partido Sea mejor Nada más Es lo único que tiene que hacer Nix a día de hoy Ya está El partido de ayer ya pasó Es una lástima para Nix Porque venía bien Nix venía bárbaro Realmente Y haber perdido Contra un equipo de Utah Que a priori Vos le tenés que ganar O sea sabes que si sos un equipo Que querés estar bien arriba Y querés ir peleando Lo más alto posible Le tenés que ganar a priori Pero bueno No, no puedo ser La verdad que para el equipo De Nix ayer no puedo ser Y Utah lo ganó muy bien Así como lo ganó muy bien Orlando también Partidazo de Orlando Orlando viene bien La verdad que sin Manchero La está piloteando bien Han tenido un poco de suerte Por ahí porque el calendario No ha sido especialmente difícil Es verdad Pero la verdad Que están sin su mejor jugador A la mayoría del equipo Le saca a su mejor jugador Y se le complicaría Contra cualquiera Y la verdad que Orlando La viene piloteando bien Wagner está a un nivelazo Realmente Y está haciendo que Bueno Manchero no se le extrañe tanto Es la realidad Cosa que es lo que tenía Que hacer Orlando Esperando a que vuelva Paolo Bueno Tratar de ganar La mayor cantidad de partidos Que se pueda Y Orlando lo está haciendo Lo está haciendo De la mano sobre todo De una defensa Que funciona increíble Porque la defensa De este equipo Es un espectáculo Y el ataque Bueno Como les digo Comandado por Franz Wagner La verdad Va bastante bien La cosa Va bastante bien Y ayer lo ganó bien Detroit no es mal equipo La verdad Detroit no es mal equipo Es un equipo más o menos Pero te da pelea Ayer lo ganó bien Orlando el juego La verdad que dominó Todo el partido De a ratos Detroit se ponía en juego De a ratos por ahí no tanto Pero en el final del encuentro Sacó ventaja Orlando y la verdad que lo ganó bien Sacó 22 en el último cuarto Y ahí lo liquidó La verdad que lo liquidó por completo Muy bien Muy bien Orlando Realmente me ha encantado Hasta aquí el equipo del Magic En los últimos 7 o 8 partidos Salvo Clippers Que Clippers está muy bien También hay que decirlo todo Pero Clippers le complicó la vida A Orlando Y le ganó bien el partido Salvo ese partido contra Clippers Al resto viene ganando todo Creo que ha ganado 7 En los últimos 8 Una cosa por el estilo Viene muy bien Clippers realmente viene muy bien Y ayer una vez más De la mano de Franz Wagner Que jugó un partidazo espectacular 30 puntos para el Nueve rebotes De resistencias La verdad partido sensacional La mala noticia Pero el equipo de Orlando Es que seleccionó Jalen Sacks Que ojalá no sea nada Lo que tiene por favor Porque ya le falta Banchero encima Le va a faltar Sacks Sería una cosa Que obviamente La fortuna no estaría Nada de su lado Sería una cosa muy lamentable Pero ojalá que no Ojalá que no sea nada Y que Sacks pueda estar El próximo partido Ojalá que así sea Pero bueno Como les digo Wagner partidazo Después muy bien acompañado Por Tristan da Silva Que hizo un muy buen partido La verdad es muy buen jugador Tristan da Silva Y me gusta un montón realmente Y me gusta que Orlando Le esté dando lugar Al rookie también Porque está bárbaro Me parece fantástico Que eso du sea Y la verdad es que el chico rinde Es un jugador Es un 3-ID Que hace un poquito de todo No es tan espectacular Por ahí como Como qué sé yo Como Next O como McCain Por caso que una noche Te puede meter 30 puntos Tristan da Silva No te va a meter 30 puntos Pero hace todo bien El chico hace todo Bastante correctamente Y me gusta un montón Vitas de muy buen partido Calvo de Pablo Lo hizo bastante bien también Desde el banco Entró bien Anthony Black Con 11.5 asistencias Mo Wagner Una garantía Lo de Mo Wagner Es siempre fundamental Y espectacular Terminó con 18 puntos 7 rebotes 5 asistencias Partido brutal Jonathan Isaac también Muy buen partido 5 puntos 12 rebotes para él Y algunas jugadas defensivas Que quedaron ahí En highlights espectaculares Con unas tapas brutales Que metió también Jed Howard Entró desde el banco Y lo hizo muy bien El partido de Jed Howard Fue muy bueno 10 puntitos para él 4 rebotes 3 de ellos ofensivos La verdad que me gustó Mucho su juego también Y la verdad es que El equipo lo termina Ganando de muy buena manera Gran partido Gran del equipo De Orlando Magic Que sigue victorioso Sigue ganando Sigue muy bien Sigue de largo La verdad que sigue Orlando ganando 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 Es un equipo que Bueno Es de temer Cuando vuelva ganchero Es un equipo que es de temer Y la verdad que No hay que olvidar Del equipo joven Que son Porque la gente Creo que se olvida un poco Cuando ve un equipo Que ya juega bien Se olvida De cuál es el proceso De para qué está este equipo Por ahí lo empiezan A comparar más Con otros equipos Por allí que están Por ahí en la vuelta Y alguno le empieza A encontrar errores O lo que sea No hay que olvidar Que son todos Super jóvenes Salen Sacks Franz Wagner De Standa Silva Anthony Black Jed Howard Reitero Falta Banchero O sea Falta Wendelkart Que también es bastante joven Son todos Un núcleo joven Brutal Para mí El mejor núcleo joven Probablemente del este seguro De la NBA Bueno discutible Pero quizás también La verdad que están muy bien Los Magic están Muy pero que muy bien Y el equipo En este caso de Detroit Bueno Ayer no tuvo su mejor partido Es la realidad también Hay que decir también Que le faltaba Un jugador de vital importancia Que este más ni menos Que Keita Hay que decirlo todo Porque claro Es un jugador que le cambia La ecuación a este equipo De Detroit Ayer no estuvo Se había lesionado El partido anterior En una de las últimas Jugadas del partido Incluso se lesionó Lamentablemente Del tiempo regular Y bueno Hoy no En el día de ayer Perdón No pudo estar Entró por él Magli Bisley Que jugó muy bien La hora del partido De Malik Fue bueno 18 puntos para él 19 para Ibis Que jugó un bastante Buen partido Dentro de todo también Pero no alcanzó Evidentemente que Este equipo se mueve Al compás de Kate Cunningham Y sin Kate La verdad que el equipo No funciona Evidentemente no funciona Perdió muchas pelotas El equipo también No tiró muy bien Del todo tampoco La verdad fue un equipo Ayer del Detroit Que dejó un poquito más Que desear que otros partidos Y Orlando le ganó bien Pero claro No se puede tampoco Obviar que Orlando Le reitero Le falta a Banchero Si es cierto Le faltó a Kate Pero Orlando Le falta a Banchero Y la verdad es que Orlando lo hizo igualmente De muy buena manera El resultado termina siendo Hasta un poco mentiroso Porque Orlando Pudo haber ganado Por un poco más Así que bueno Gran victoria Gran otra vez Del equipo del Magic Ante en este caso Detroit Pistons Por otra parte Milwaukee le ganó También muy bien A Charlotte 125-119 En un partido Que se termina Complicando Para Milwaukee Pero como no forzado Para Milwaukee Tenía que haberlo Ganado más tranquilo Milwaukee el partido Pero se le terminó Complicando un poco La verdad Se llevó a poner a 3 Milwaukee Arriba de Charlotte Ahí al final Que termina metiendo Un par de libres En este caso Taurian Prince Que por suerte Las metió los dos Porque si hubiera errado Alguno Se le podría haber complicado La verdad Se le podría haber complicado Un poco Pero bueno Las metió los dos Y lo termina ganando Pero por qué digo esto Porque es un partido En el que Milwaukee iba ganando Por 20 en el último cuarto O sea faltaban creo que 7 minutos 8 Y iba ganando muy bien Iba ganando por 20 puntos La verdad que una locura Una locura total Entonces a partir de este De este resultado Uno pensaba que Milwaukee Lo iba a ganar bien Se terminó complicando La verdad Se terminó complicando Más de la cuenta Que si el partido Duraba 3 partidos más Capaz que Milwaukee Lo perdía Con 3 minutos más Pero Terminó ganando bien O sea fue un buen partido En general de Milwaukee Viene mejorando Milwaukee Viene mejorando bastante Y bueno Más allá de que se le atragan Todavía el final Viene bien Milwaukee viene de a poquito Viene un poco mejor La verdad que viene ganando Sus partidos Creo que ha ganado 5 En los últimos 6 Viene un poco mejor La verdad Y ayer lo hizo bien Salvo esos 5 minutos finales Que fueron paupérrimos El resto del partido Lo hizo muy bien La verdad De la mano de un Giannis Que está imparable 32 puntos 11 rebotes 6 asistencias Para mi gusto Un jugador Giannis Que se ha convertido Creo yo En el probablemente Segundo mejor jugador De la temporada Por ahí andará Yo que yo obviamente Es el 1 indiscutible Pero creo que A partir del mal inicio De Milwaukee Se ha hablado muy poco De Giannis Pero Giannis Está a un nivel Que es brutal Juega todos los partidos Increíble 30 puntos Todos los partidos La verdad que es una locura Total Y en defensa También un disparate O sea Ayer 32 puntos 11 rebotes 6 asistencias Un par de etapas La verdad que un partido Brillante de Giannis Y un Lillard que acompañó Muy bien también Por Lillard también Con 31 puntos Jugando un partidazo Después del resto Bueno, Brook López Buen partido Para él 13 puntos En este caso Muy buen partido De Brook López Y la segunda unidad Está encarando Un poquito más La segunda unidad Empieza a funcionar Un poquito de mejor manera Cosa que él estaba Haciendo muy mal Al equipo En la segunda unidad La verdad que la segunda unidad No estaba funcionando Y ayer la verdad Que Boy Portis jugó muy bien 11.7 rebotes Harry Tren con 16 puntos Y AJ Green con 9 La verdad que si ellos Están bien Y pueden entrar un ratito Y hacer cositas La verdad que nada mal Nada pero que nada mal La segunda unidad De Milwaukee Está funcionando mejor Y eso también es muy clave Para este equipo De los Bucks Muy 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 clave Así que bueno Milwaukee jugó un gran partido En el día de ayer Esperemos que sigan de esta manera Porque obviamente Que Milwaukee esté bien arriba Y la verdad que está bueno Porque es un protagonista Más que se suma a la contienda Y es interesante Que estén por allí Es interesante Que bueno Que puedan luchar Que puedan mejorar Y que se puedan convertir En un equipo Como proponer un poquito De condimento A una conferencia este Que ha estado medio floja Este principio de temporada Y es gran parte Es culpa de Milwaukee Culpa entre comillas Pero bueno Milwaukee no ha estado muy bien Y en este caso El equipo también De Filales Que obviamente De ahí no está muy bien Que ojalá que también Se metan ahí Como para pelear Y bueno Le pongan un poquito De color más A la conferencia Pero la verdad Que Milwaukee Lo está haciendo bien Últimamente Sí que Milwaukee Ha mejorado Y ha mejorado bastante Y ya se posiciona Bien arriba Además también Hay que decirlo todo Porque ha sumado Un montón de puntos Y con eso Ha llegado a escalar Bastantes Bastantes posiciones Charlotte por otra parte Bueno Tuvo un partido De la Melo Que fue increíble De la Melo Fue espectacular Si hubiera remontado Charlotte y hubiera ganado En el equipo De los Juegos En este partido El día de ayer El partido de la Melo Hubiera quedado Para la posteridad Pero claro Como perdió No se va a acordar nadie Pero metió 50 puntos Es un disparate La verdad 50 puntos 10 asistencias Partidas Partidas o de la Melo Que hay que decirlo Todo también O sea Se tiró todo ¿No? Se tiró Falto que se tire Para dentro del aro Y ya está Tiró 38 intentos O sea Yo sé Metió 50 puntos Pero tiró 38 tiros También Son unos cuantos Son unos cuantos Para otra parte Brandon Miller 32 puntos En este caso Para él Gran partido grande Brandon Miller Otra vez Y después Bueno El resto Colaborando un poquito más Un poquito menos Pero claro Tampoco hay par de vista Que a este equipo de Charlotte Le faltan sus pivots Y no es un dato menor Y obviamente también Le falta a Bridges No es un dato menor tampoco También Alguno parece Bueno Pero a Milwaukee Le falta a Middleton También tampoco es un dato menor Pero sí que es cierto Charlotte viene haciendo Una buena temporada En general Para las ausencias que ha tenido Para los problemas que ha tenido La verdad que no está mal No es mal equipo para nada Y la verdad que a Charlotte Lo hicieron bastante bien Con esa mini remontada Que al final no se consiguió Pero estuvieron cerquita La verdad que lo hicieron De buena manera Fue un lindo partido Fue un lindo partido Que termina ganando igualmente Bien Milwaukee Merecido lo de Milwaukee En el día de ayer Y merecido también lo de Portland En el día de ayer Fue un partido medio polémico Porque sobre el final Los jugadores de Houston Como que se pusieron medio malos A Bablet medio que lo echan Y empezó a insultar a los árbitros Todo muy raro Muy caótico Y medio papelonesco Medio ridículo Para mi gusto Pero para mí lo ganó bien Por lo menos O sea no vi nada tan raro Que me haya llamado la atención Por lo menos a lo largo del partido Algún fallo arbitral Hay obviamente que hubo Y hay todos los partidos A veces hay Pero no fue un robo Ni mucho menos O sea es lejísimo de eso El partido ayer No es que No sé Que Portland tiró 53 tiro libre Y Houston 4 O que le echaron jugadores Porque sí O sea no hubo nada Yo al menos no vi nada de eso Y la verdad es que Portland le ganó bien el partido Me gustó mucho el partido de Portland Houston no jugó nada bien Es curioso Porque Houston venía de ganarle Por escándalo a Portland Venía de ganarle por 30 puntos Todo el partido de arriba De 30 puntos Y es que difícil es La NBA ganar dos partidos seguidos Contra el mismo equipo Es re difícil Es re difícil Para el siguiente partido Como que cambia todo Y es muy complicado Muy complicado Y la verdad es que Lo ganó bien Portland el partido del día de ayer Lo ganó muy bien realmente Fue un buen partido de los Blazers Estuvo arriba del marcador Prácticamente siempre Y la verdad es que Se lo llevó de buena manera A mi gusto Me gustó en el día de ayer el equipo La verdad es que fue un equipo Mucho más enfocado Defendió bien Portland ayer la verdad Defendió muy 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 bien Y apareció la figura estelar De Shadon Sharp Que este chico es una bestia Este chico es un monstruo La verdad es impresionante Lo de Shadon Sharp Es increíble Y a la hora de cerrar El partido también estuvo espectacular Junto con Anferne Que Anferne también me gustó mucho El día de ayer Y lo cerró también Muy bien el partido Jeremy Grant fue como el encargado De abrir muy bien el partido Porque el primer tiempo Que arrancó bien Portland Grant jugó muy bien Los primeros compases del partido Realmente fueron muy buenos También en este caso Con 22 puntos Pero el primer tiempo Terminó con muy buenos números también Y el segundo tiempo Fue un poquito más de Sharp Y Anferne Simon Sobre todo sobre el final del mismo Muy buen partido de Shadon Sharp 24 puntos para él 3 rebotes Un par de robos Buen partido Y buen partido de Anferne también Con 25 puntos La verdad que lo hizo muy Pero que muy bien En este caso Muy buen partido de Anferne Simon También muy buen partido de Denny Avdija Entrando desde el banco De muy buena manera 14 puntos 10 rebotes 4 tapas para Denny Que también jugó un partido Súper completo la verdad Nada Hiper espectacular Ni ultra increíble Nada Pero la verdad Jugó un partido súper sólido Avdija jugó un partido Súper súper sólido Y el otro que jugó un partido Súper sólido Fue Klingan Que tuvo unos números rarísimos En el día de ayer Terminó con 0 puntos Con 0 puntos Pero terminó con 19 rebotes De los cuales 9 fueron ofensivos Y eso fue muy clave Para el partido de ayer Fue muy clave Sin todos esos rebotes De Klingan No hubiera ganado El equipo de Portland Ni de casualidad No le hubiera ganado Ni de casualidad El partido La verdad que fue un partido Bien curioso Un partido bien raro Pero Klingan es esto O sea Klingan Klingan es Gobert Básicamente O sea Va a ser una especie De Gobert Una cosa así Es una bestia Es una bestia Una bestia total En defensa Es una bestia En ataques Se le complica un poco Es real Pero en defensa Es una bestia Y la verdad que no está mal O sea Tiene un jugador así La verdad que no está nada Pero que nada mal Y ayer demostró De lo que es capaz La verdad que en defensa Los enloqueció a todos Los enloqueció a todos Porque no solo es que defiende No sé En este caso ayer a Sangún No Defiende a Sangún Pero además Siempre está pensando En ver cómo puede ayudar El equipo Y en cubrir las carencias El equipo Eso siempre Absolutamente siempre Porque es súper inteligente Para eso el chico Súper súper inteligente Entiende todo lo que pasa Es increíble Es un jugador que la verdad Me encanta Y creo que a Polan Le va a hacer muy bien Por supuesto Y ayer tuvo un partido Sensacional también La verdad que Polan Termina ganando bien Me gustó mucho Polan Es un equipo raro Polan todavía es cierto También hay que decirlo todo Es un equipo que nunca sabe Uno con qué se va a encontrar Cuando ve jugar a los Blazers Venían medio bien Después se cayeron Y ahora parece que Están bien de vuelta Ganar la Houston No es sencillo Porque Houston es un gran equipo Realmente Más de visitante Como en este caso Estaba Polan el día de ayer Y la verdad que lo ganaron bien Reitero Houston venía bárbaro Houston venía ganando Todos sus partidos Venía realmente Demoliendo a sus rivales Venía un nivelazo Venía un nivelazo Houston Y ayer la verdad Es que el equipo De los Blazers Le ganó de muy buena manera Gran partido grande Polan Ante un equipo de Houston Que bueno Tuvo un partido Medio para el olvido La verdad Medio para el olvido Flojísimo Flojísimo todo No hubo mucho Que se pueda comentar Como muy positivo Para el equipo de Houston Rocket Por ahí Algo de Jabari Jabari no estuvo mal Dillon Brooks me gustó Un poco también Fue lo mejorcito Claro Eso es algo bueno O sea que Dillon Brooks Juegue bien Está bueno Pero si Dillon Brooks Es de lo mejorcito De tu equipo Está complicado La verdad que está complicado Es que me encantó Como siempre Sament Thompson Sonament Thompson Están jugando increíble Pero después al resto No estuvieron muy bien La verdad que el partido De Sengun Bueno más o menos Luces y sombras Hubo ahí en el partido De Sengun La lucha rebote Ahora la perdió Claramente Houston Y ahí estuvo Una gran parte Del partido Y Sengun Fue gran responsable De eso De a ratos Y después Bueno Jalen Green No tuvo un buen partido Jalen Green Lo que tiene también Jalen Green Tiene mucho de esto Y por eso también Bueno Houston Capaz que se plantea A ver que hace Con Jalen Green Porque Jalen Green Tiene estos partidos Y son demasiados Son demasiados A la hora de temporada Partidos igualmente Que andan muy bien Que mete 30 puntos Que está increíble Pero el siguiente La verdad que se cae Y tiene mucho de esto Jalen Green Y el otro Que no me está gustando Nada es Bamblet O sea la temporada De Bamblet es floja Está ganando Cuarenta y pico millones De Bamblet No puede tirar 4 de 3 Es 0 de 6 Porque es muy seguido Además Es muy seguido esto Y acá está la cuestión De yo creo que Con un base Un poco más sólido Houston pelearía el anillo Pero con Bamblet no Con todo el cariño Hacia Bamblet y todo Que a mi me gusta Bamblet Creo que en su momento Fue una buena incorporación Y todo Pero es que Ha dado un paso adelante Houston muy grande Y que Bamblet Como que se ha quedado En el medio De ese paso grande Y como que Como que bueno Es un jugador que sí Que le puede dar Un saltito de calidad Al equipo y todo Pero ese salto No es tan grande Bamblet como sexto hombre Estaría muy bien La verdad Pero realmente Como titular Y como el líder Sobre todo Porque reitero Se le está pagando A Bamblet Cuarenta y pico millones Y tiene muchos malos partidos Demasiado O sea juega un partido bien Y dos de estos O sea que tira 4 de 15 de campo 0 de 14 de triplo O sea Tiene demasiados de estos Y eso le complica mucho A Houston Le complica muchísimo Porque es un líder Al fin y al cabo Bamblet es el líder del equipo Podríamos ya decir Es el veterano Todo Entonces La verdad que se complica Un poquito la cosa Tarisson encima No tuvo buen partido En el día de ayer Que si Tarisson no hubiera estado Un poquito mejor También capaz de cambiar la cosa El que sí que me gustó Forber Shepard Que jugó un partido Bastante correcto 28 puntos Anduvo bastante bien Pero la verdad es que Houston ayer no estuvo La verdad que no Nada Muy mal partido de Houston Rockets en el día de ayer Borrón y cuenta nueva Seguramente el próximo Va a ser mucho mejor Pero ayer no estuvo A la altura de las circunstancias El equipo de los Rockets Una lástima para ellos Porque bueno Era un partido Medio ganable a priori Si lo hubieran ganado Seguían medio de largo Y quedaban terceros Porque además Como perdió Lakers Hubieran quedado terceros En solitario Y además encima Se hubieran acercado Bastante a los de arriba Porque la verdad Como perdió Warrior También se hubieran acercado Muchísimo al primer lugar Pero bueno Termino siendo victoria De Portland Que también se acerco Un poco Cuidado El este Perdón El oeste Está complicadísimo O sea Los primeros 14 equipos O sea Cualquiera puede pelear Cualquiera puede pelear La verdad Así que veremos Que sucede Al fin y al cabo Con ellos Por otra parte El equipo de Memphis Ganó bien a Chicago Este fue un partido En el que La verdad que Memphis Lo hizo muy bien A la espera Memphis De que vuelva Morant La verdad que están jugando bien Están jugando bien Los Grizzlies Me han gustado mucho En el día de ayer La verdad que jugaron Otra vez un partidazo Dominaron el partido Muy bien Les voy a mostrar Con lo que fue el trámite Para que no lo haya visto Lo dominaron bien El partido Siempre estuvieron arriba Llegaron a sacar 22 El último cuarto O sea Lo ganaron Barbaro El resultado termina siendo Un poco mentiroso Porque ahí medio que Memphis Como siempre O sea Se acolpió un poquito De acelerador Chicago Ahí metió unos triples Pero la verdad que Lo ganó muy bien Lo ganó Barbaro Memphis El partido En el día de ayer De la mano De un Scottie M. Jr Que es una locura Lo que está jugando Lo de Scottie M. Jr Es alucinante Realmente 30 puntos 10 asistencias Most Improved Player Seguro Segurísimo O sea Es una locura Está jugando un nivel Súper lativo realmente Y después el resto Todos colaborando muy bien Shailen Wells Partidazo 26 puntos 4 rebotes 6 asistencias Que de este chico Tampoco se habla mucho La verdad Tampoco se habla mucho Pero es un jugadoroso también Va para rookie del año Pasa de McCain Ahora está tan bien Que es difícil No ponerlo por allí Pero si McCain Baja un poquito Que es probable La verdad Porque cuando empiecen A volver todos Y bueno La pelota se arrespada De otra manera Seguramente McCain No va a promediar 30 puntos de partido Shailen Wells Es un jugador Que es muy sólido Y me encanta La verdad que Shailen Wells Me fascina Creo que como juega en Memphis Que por ahí de Memphis No se habla tanto No se habla tanto Del tampoco Pero ha sido hasta ahora El rookie más regular Seguro Segurísimo Porque bueno McCain viene Haciendo una muy buena racha Los últimos 5 o 6 partidos McCain son buenísimos Dalton Nets Ha tenido algunos partidos Pero muy puntual O sea ha tenido partidos 30 y pico puntos Pero el siguiente por ahí Mete 12 Entonces claro Es como que ha sido Más regular Pero Wells ha jugado muy bien Todos los partidos Y no me refiero A la anotación solamente No me refiero solamente A la anotación Que es lo que la gente ve Muchas veces para el rookie El rookie del año También es lo que se cuenta Pero no solo Wells Anota También defiende muy bien Rebotea Asiste Es inteligente No pierde pelotas nunca O sea tiene buenos porcentajes La verdad que lo de Wells Ha sido muy bueno esta temporada Yannick Jackson También está jugando muy bien 23 puntos para él Buen partido Blanton Clark 12.8 rebotes Desmond Bain fue de los más flojitos Miren que curioso Será la cosa Pero así de largo Es el equipo de Memphis Que incluso con un Desmond Bain Más o menos Y sin Morat Y sin otro montón de jugadores Que faltan La verdad que el equipo igualmente Lo hizo de grandísima manera Después Kenard Bien Desde el banco 10 puntos Santi Aldama 10 puntos 10 rebotes Desde el banco también Buen partido para él J-Half con 14 puntos La verdad es un partido perfecto Me encantó el equipo de Memphis En el día de ayer Y Memphis está muy bien En Memphis se viene acomodando De buena manera Y para todas las bajas Que ha tenido La verdad que ha quedado Muy bien parado Este principio de temporada Muy bien parado Todavía faltan otros jugadores Porque falta Vince Williams Porque falta G.G. Jackson Además de Morando Obviamente Falta Smart Falta Sakidi O sea Le falta un quinteto entero casi No titular diría Pero casi también Porque la verdad Que va a ser más un quinteto Con Morant Marcus Mar Vince Williams G.G. Jackson Y Sakidi Y es un equipo Que le pelea a cualquiera también Así que La verdad que deja Muy buenas acciones Lo de Grizzly Este principio de temporada Es muy positivo Muy 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 positivo La verdad Mis 10 para el que está jugando Un nivel altísimo A decir verdad Y Chicago por otra parte Bueno Hace lo que puede ¿No? Chicago tuvo en el día de ayer Un partido en el que Sus principales figuras Jugaron muy bien Es que están jugando muy bien En todos los partidos Lavín y Busevich Están jugando muy bien O sea Si realmente quieren irse De Chicago Lo están demostrando fuerte Porque El resto de equipos Deben estar viéndolos Con muy buenos ojos La verdad que Lo de Lavín y Busevich Es buenísimo 29 puntos para Lavín 26 para Busevich El problema es que El resto no acompañó nada La verdad que no acompañó nada No fue un buen partido De Ayodosurmo No fue un buen partido De Kobe White En particular tampoco Giddy un poquito mejor Giddy me gustó un poco más Pero tampoco fue De sus mejores partidos Pero bueno No estuvo mal 12 puntos 8 asistencia 7 rebotes La verdad que lo hizo bastante bien Desde el banco Busevich me gustó bastante 14 puntitos para él 10 para Horton Tucker Buen partido para ellos dos Pero no le alcanzó Evidentemente no le alcanzó Defendió muy mal El equipo de Chicago La verdad Grislees hizo lo que quiso En ataque Defendió muy mal Chicago Y es dificilísimo Obviamente Con el rival te mete 142 puntos Es dificilísimo La verdad que es muy Muy complicado Dar vuelta a eso Y termina ganándolo bien Termina ganándolo bien El equipo de Memphis Chicago bueno Pierde O sea Lo de Chicago Ni tan mal O sea Chicago va bien O sea Chicago está tanqueando De buena manera Porque está jugando bien La Bini Busevich Que eso es ideal Para poder venderlos Y después los chicos Tienen minutos Y están jugando bastante bien También Entonces bueno Dentro de todo Ni tan mal O sea Perdió pero Pero bien Pero se van con una sonrisa Igualmente probablemente No los jugadores Pero los dueños Y los gerentes Y todo eso del equipo Seguramente el día de ayer Se fueron medio contentos De lo que fue el resultado Y el partido en líneas generales Por otra parte Bueno Sorpresa De San Antonio Y medio papelón De Warriors Fue una mezcla Una mezcla por allí Porque el partido Fue bien raro La verdad El partido fue bien raro En el día de ayer Warriors dominó el partido Que parecía que se lo llevaba fácil O sea Facilísimo El primer cuarto Se llevó a sacar 12 Se aventajaba bien rápido Así tipo los 5 o 6 minutos Ya llevaba 12 puntos de ventaja Parecía que se lo llevaba Con tranquilidad En el segundo cuarto Llegaron a sacar 16 Mantuvieron ahí medio El resultado Se vino San Antonio Un par de ocasiones Porque obviamente La NBA de hoy día Sabemos que Un margen de 16 puntos Bueno Es medio remontable No tan difícilmente Se acercaron San Antonio Spurs Un poco Pero Warriors Enseguida remontaba también Y terminaba sacando Ventaja de vuelta De 10, 12 puntos Y así estuvieron Hasta el final Del tercer cuarto En el que Warriors Ahí lo hizo muy bien Y llegó a estar 17 puntos arriba O sea Warriors la verdad Que estaba bien ahí Sobre el final De ese tercer cuarto Estaba bien Estaba muy bien Warriors Pero bueno Respondió San Antonio Respondió San Antonio Primero en ese mismo Tercer cuarto Porque en ese tercer cuarto San Antonio Se pone a 10 O sea Y se va al descanso Por 10 puntos Ya ahí cambió Un poco la cosa Porque una cosa Estar 17 abajo Y otra estar 10 Te vas al descanso Mejoras un poquito En materia de físico Y aclaras un poquito Las ideas Y arrancas el último cuarto 10 abajo Y bueno De otra manera Con otra tranquilidad Y tratando de remontar un poco Pero 10 abajo Es súper remontable Y el equipo empezó a remontar De poquito Se puso primero a 7 8 puntos Después se puso a 6 Después se puso a 4 Después se puso un punto Warriors como que Trató enseguida Y después otra vez Se puso otra vez Empató Se puso un punto Pasó a ganar Después en un momento Y bueno Se lo terminó llevando bien Y se lo termina Y lo termina ganando bien San Antonio Eso es lo más curioso Lo terminó ganando bien Ni siquiera es que lo terminó ganando La última jugada de casualidad Con un triple de mitad de la cancha No Terminó ganándolo por 10 puntos O sea Lo pasó por arriba El parcial De aquí Aquí es espeluznante O sea En este tramo En cuestión de Serán 13-14 minutos Le sacó un diferencial De 27 puntos O sea 27 puntos arriba Le ganó por 27 El último cuarto Y este tramito Del tercero Increíble Es increíble No tiene absolutamente Ningún sentido Lo que pasó Mis días para San Antonio Jugaron un partidazo La verdad es que San Antonio Ayer fue espectacular Unas agallas increíbles Como para dar vuelta un partido Que tenían complicadísimo Creo que nadie esperaba eso Viendo el partido Creo que nadie esperaba Que San Antonio lo dé vuelta Pero San Antonio La verdad que ese último cuarto Le salieron muy bien las cosas Lo hizo muy muy bien Ese último cuarto Que lo terminó ganando 33-13 O sea Defensivamente fue un espectáculo San Antonio Hay mucho de Warriors También perdiendo el partido ¿No? San Antonio jugó a Warburg Hay mucho de que Warriors También hizo las cosas Especialmente mal Pero San Antonio Lo remontó de muy buena forma Anotando y defendiendo Muy bien Defendió muy bien San Antonio Muy 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 bien E hizo un partidazo Y la verdad que es un partido Interesante Que te deja buenas sensaciones De parte de San Antonio Que no viene mal La verdad San Antonio además Ayer con esta victoria Tiene récord positivo Que van 15 partidos de temporada O sea No es poca cosa Es una lástima obviamente Que las conferencias Estén tan divididas Y que haya tanta diferencia Por supuesto Porque San Antonio Con este récord en el este Estaría cuarto creo Una cosa así Sería una locura En el oeste lamentablemente Bueno está afuera Pero la verdad Que están con récord positivo Es una locura Es una locura Pero están bien Los Spurs están bien Y es un equipo Que pasa un poco lo mismo Que con Houston Rockets ¿No? No No es conveniente Para el resto de equipos Que agarren Bion San Antonio Porque si Este grupo de jóvenes Empieza a tomar Un poquito de confianza Y la verdad Que están complicados Los demás Están bastante complicados Y hay que decir una cosa También que es muy importante Ayer a San Antonio Le faltaba gente importantísima Faltaba Devin Bassel Probablemente el segundo Mejor jugador de este equipo Keldon Johnson El sexto hombre del equipo Jeremy Sojan El mejor defensor Quizás de este equipo Después de Wemby Obviamente que es el uno Indiscutible El segundo de Sojan Y que también le venía Jugando muy bien Y que también es muy importante O sea Faltaban tres jugadores Muy importantes Dos titulares y un suplente Y así todo San Antonio Termina llevándose el partido Muy bien San Antonio La verdad Me encantó Wemby muy buen partido 25 puntos 9 asistencias 3 tapas Lo de Wemby ayer En defensa fue Alucinante O sea Fue increíble La defensa de Wemby fue increíble El ataque a mi La verdad que O sea Metió 25 puntos Jugó bien Wemby ayer Pero por qué tira tanto triplo O sea Me desespera Me desespera muchísimo Mide 3 metros El tipo Anda la pintura amigo Anda un poquito más abajo Y que son puntos seguros Más contra Warriors Que no tiene un gran defensor La pintura Pero bueno Tiró 13 triples En el día de ayer Metió 4 No sé si es por No sé La verdad que no sé Por dónde va eso De tirar tanto triples Pero la verdad que Jugó un buen partido Wemby obviamente En defensa descomunal En ataque muy bien Harrison Barnes 22 puntos Muy buen partido para él Y este chico Stefan Kastel Que también Creo que también Se habla poco de él Pero este chico Tiene que estar en la pelea Por el rookie del año también Porque lo que juega Stefan Kastel Es una barbaridad 19 puntos para él 3 rebotes 3 asistencias Y una defensa élite también Es increíble Defensivamente este chico Es una barbaridad Es un disparate lo que juega La verdad que Gran partido Gran para él No fue por ahí El mejor partido de Chris Paul Y eso es muy importante también Porque claro Con un Chris Paul bien Claro el equipo capaz que juega De mejor manera Ayer no fue el mejor partido de Chris Paul E igualmente el equipo Lo ganó bien El partido sobre el final Todo La verdad Mis días de San Antonio Me hicieron un partida Sobre San Antonio Ayer fue formidable Con esa remontada final Muy merecido el triunfo Lo hicieron de gran manera Realmente De gran 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 manera Y se terminan llevando Un partidazo Un partidazo Que no venía bien San Antonio obviamente Porque y además El partido de San Antonio En ataque termina siendo Bastante regular Pero terminan tirando 27% desde el triple 44% del campo en general No fue el mejor partido De su vida tampoco Pero defendieron un montón Dejaron absolutamente todo Y terminaron haciendo Un muy buen partido Un muy buen partido Contra un equipo de Warriors Que bueno Está últimamente Teniendo algunos problemas ¿No? Ya el otro día Contra Pelicans Tuvieron problemitas Porque ganaron Medio que de casualidad Contra un equipo de Pelicans Que es un horror Y ayer bueno Perdieron después de estar Arriba en el marcador Por bastante Y me temo yo Me temo yo Que Kerr ya empezó A hacer de la suya Porque ayer el partido Lo tenía que ganar Warriors O sea estaba arriba Warriors Obviamente yo no le quito Absolutamente ningún mérito A San Antonio Por supuesto que no San Antonio es un gran equipo Es un equipo interesantísimo De jóvenes Que lo hacen muy bien Y que ganó merecidamente Pero la verdad Que ayer Kerr hizo Algunas cosas Que son complicadas La verdad Puso para Justamente para Empezar el último cuarto Puso una alineación Que es insólita Muy 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 insólita Jugadores que juegan poco La verdad No sé La verdad que no sé No sé bien yo Pero Kerr como que ya Ya hace varios partidos Que ha empezado a hacer Cositas raras Y se nota Y Warriors está peor Warriors se ha empeorado El último par de partidos Warriors se ha empeorado Los últimos cuatro partidos De Warriors Son derrota con Clippers Le ganaron muy bien a Atlanta Ese fue un gran partido Realmente de Warriors Pero después Muy mal contra Pelkan Que ganaron ahí Medio de casualidad Y ayer contra San Antonio Un desastre también Sobre el final O sea De los últimos cuatro partidos Tres han sido muy malos La verdad es que es complicado La verdad es que para Warriors Está difícil la situación Obviamente que están bien Porque están primeros O sea Eso ya te da una tranquilidad total Pero el equipo No está al nivel de juego De hace De hace un tiempito Y eso Eso la verdad que Es algo que se nota Y mucho Y reitero Kerr es un gran responsable De eso Porque hay cosas que no se entienden Yo Me da pena Porque no es nada Contra Lindy Waters Obviamente Lindy Waters Es un jugador Yo que sé Normal Pero no es por agarrármela con él Pero Es para Kerr En este caso La cuestión Pero por qué Lindy Waters Juega 25 minutos ¿Por qué es titular Lindy Waters Y por qué juega 25 minutos? No se entiende ¿No? La verdad que no se entiende Algunos me decían ayer Bueno Pero lo que importa No es que sea titular o no Sí Para mí sí importa Porque hay una cuestión de moral Ahí de ser titular o no Y una cuestión de responsabilidad Y de cariño incluso Para mí importa Que el jugador sea titular o no Y que un jugador Que haya venido De otro equipo Y cortado encima O sea Y siendo suplente 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 en Oklahoma Que ahora sea titular en Warrior Me parece súper Curioso Y lamentable al mismo tiempo Para los jugadores jóvenes Que tiene el equipo Pero Más allá de eso Alguno me decía Bueno Pero si el jugador igualmente No juega tanto Que sea titular da igual Ayer jugó un montón Lindy Waters ¿Por qué jugó 25 minutos Lindy Waters? Y 23 Body Heal por ejemplo ¿Cómo se explica esto? Es real ¿Eh? ¿Cómo se explica esto? Que Body Heal haya jugado 23 minutos ¿Se acuerdan ustedes Lo que era Body Heal? Lo bien que estaba jugando Body Heal Al principio de temporada ¿Cómo puede ser que ahora Esté jugando 23 minutos Y Lindy Waters juegue más que él? Gary Petro Ayer jugó un muy buen partido ¿Cómo puede ser que juegue 13 minutos nomás? ¿Cómo puede ser? Es increíble Es que es increíble Y es que yo Esto se los vengo diciendo Toda la temporada O sea Está muy bien Que Guardios tenga Una rotación muy larga No es que era el técnico Para tener una rotación muy larga Porque no sabe Qué hacer Caer con una rotación tan larga Y termina haciendo cualquier barbaridad Cualquier disparate Porque la verdad que Ya van un par de partidos De caer No sabe para dónde arrancar No entiende Lo que está pasando Del partido O sea No le encuentro la vuelta Y esto tiene una rotación muy larga Termina incidiendo también En la moral de los jugadores Porque Jugar de a ratitos Jugar de a 10 minutos Ahí medio Entrar 3 veces en un partido Jugar 3-4 minutos Cada 2x3 No es lo ideal No es lo ideal Y ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Como Ponciemi que con esto Su nivel ha bajado un montón El año pasado jugaba un montón de minutos Tenía confianza Estaba bien Que ahí está la cuestión también Que algunos me dicen Da igual que jugar sea titular o no No, no da igual Porque la confianza Que un jugador tiene Cuando es titular Si vos lo dejas titular Titular, titular La verdad que es otra cosa Y Ponciemi que está jugando muy mal Y Moses Modi Que había arrancado muy bien la temporada Está jugando ahora peor también Les ha bajado el nivel a todos La verdad Esto de que jueguen Tan poquitos minutos Pero jueguen 12-13 Jugar es una locura No se puede dar Y la verdad que Medio que Si no reacciona rápido Y cambia a Kerr un poquito Esto rompe todo Porque la verdad que el equipo Ya en los últimos partidos Ha sido francamente muy flojo En los últimos 4 partidos Uno fue bueno nomás Lo mejor de Warriors Es el nivel de Wiggins Que está muy bien El nivel de Wiggins es buenísimo La verdad Sigue jugando un nivel altísimo El problema es que claro También es cierto que Steph y Draymond no están bien Y eso también repercute muchísimo Que Steph y Draymond no estén bien O sea cambia todo El partido de Steph fue flojo La verdad Ya venía a hacer un partido flojo El partido anterior Especialmente en los últimos minutos Que la verdad que fue un desastre Steph Y Draymond Green también un poco lo mismo En los últimos minutos del partido anterior También fue un desastre Y ayer fue un partido horroroso De Draymond Green Se cargó de falta 0-5 de campo La verdad que fue un horror El partido de Draymond fue muy malo Y eso obviamente repercute Entonces claro Steph y Draymond mal La rotación es cualquier cosa Kerr en Narnia total Y encima Yo que sé Los niveles de los jugadores Tampoco son los mejores del resto Entonces claro Se junta todo Se hizo como una bola de nieve Y la verdad que Guardián jugó un partido horrible El día de ayer Y papelonesco La verdad que fue medio papelonesco Termina siendo medio papelonesco Porque sobre el final Terminás poniendo un partido Que tenías que haber ganado Que lo tenías ganado además Porque 17 puntos arriba Estás bien encaminado Para llevártelo Pero como les digo O sea Solamente Solamente Sobre el final del encuentro 13 puntos El último cuarto entero 13 puntos 13 puntos Y la verdad que es medio papelón Es medio papelón la verdad Pero bueno Vamos a ver como va Warriors De aquí en más Retro Warriors Va primero igualmente Tampoco es para Encender alarmas Ni mucho menos Pero Warriors Tiene que hacer algunos ajustes Y Kerr Sobre todo Tiene que hacer algunos ajustes Porque es muy curioso todo Y de a poquito Este chico Lindy Waters Se está transformando En Anthony Lamb De una manera increíble De una manera espectacular Y bueno Kerr tiene estas cosas Kerr tiene esta cosa Vamos a ver Vamos a ver como reacciona Kerr a esto Porque la verdad que Los últimos partidos Han sido De Warriors complicaditos Y Kerr ya está empezando A inventar Y se complica la cosa Lo vimos en los últimos dos años Que cuando Kerr se pone a inventar Se complica un poquito La situación Vamos a ver Vamos a ver que pasaba En Warriors Pero no ha estado bien Los últimos partidos Es real Y ayer dejaron ir Una victoria Que parecía bastante sencilla A priori En el tercer cuarto Sobre todo Parecía un poquito más fácil Y para finalizar la jornada Tuvimos un partidazo Entre Denver y Lakers Que también fue un poquito Sorpresivo Porque la verdad que Esta diferencia No la esperábamos Especialmente después de ver En este caso El principio del partido El primer tiempo Sobre todo Que fue un partido Super parejo El primer tiempo Pero Lakers mejor La verdad Arrancó bien Denver Denver me gustó El principio del partido Sobre todo El principio del segundo cuarto Ahí llega a sacar Una diferencia Pero pasó lo que pasa Habitualmente en Denver Que es cuestión De que sale Jokic A descansar Y el equipo Se desmorona Se desmorona Catastróficamente Fue lo que sucedió Básicamente Lakers llegó a sacarle Diez puntos de ventaja En el segundo cuarto Denver ahí lo cerró Medio bien Y se puso a seis Pero estaba parejito El partido Pero con Lakers Un poco mejor La verdad Pintaba bien Para Lakers El encuentro Yo no sé Qué pasó En el vestuario Yo no sé Qué pasó Que Lakers Salió De la manera Que salió Pero a Denver La verdad Que le empezó A entrar todo Y Lakers Empezó a jugar Francamente Muy mal Muy muy mal Denver apretó Un poco también Pequeño detalle Denver venía De jugar el día anterior También Cuidado con eso Porque Denver Venía cansado Denver venía cansado Y además Fue un partido Que se termina resolviendo Los minutos finales Recordarán ustedes Aquel partido Contra Contra De las Mavericks Pero apretó un poco Denver Y se terminó llevando Muy bien el partido El tercer cuarto Nomás Ya sacó Dieziete puntos de ventaja A Denver O sea Le hizo un parcial Que fue brutal Fue una barbaridad Y en el último cuarto La verdad Que le terminó sacando Más todavía La máxima llegó a ser De veintinueve puntos Lo que fue el segundo tiempo Fue un disparate O sea Treinta y siete puntos En el tercer cuarto Treinta y tres en el último Y Lakers Claro Su ofensiva se cayó muchísimo Quince y veinticuatro Dos puntos que anotó Lakers En los últimos Dos cuartos del encuentro Y termina ganándolo muy bien Termina ganándolo 127 Y 102 El equipo de Denver Nuggets A unos Lakers Que no tuvieron Absolutamente nada que hacer En el segundo tiempo La verdad Y fue un papelón Lo de Lakers El segundo tiempo también Fue un desastre Y Denver lo pasó por arriba Lo pasó realmente por arriba De la mano de un Jokic Que bueno Uno ya se queda sin palabras Para definir a Jokic Es claramente El mejor jugador del mundo Y el más dominante de todos Y yo que sé Es una locura Es una barbaridad realmente Es de lo mejor que yo he visto En mi vida La verdad No recuerdo ver un jugador Creo tan dominante Como Jokic en mi vida Creo Es una locura Lo que hace todas las noches Es un disparate Es un disparate Treinta y cuatro puntos para él Treinta y cuatro rebotes Ocho asistencias Dos robos O sea Más treinta y nueve con la engancha Siempre es el mayor Más o menos del equipo El equipo cambia con él engancha Sin él engancha se cae La verdad que Siempre Absolutamente siempre Es una locura Lo que da Y lo que juega Jokic Es una barbaridad Es una barbaridad Y ayer estuvo muy bien acompañado Por Michael Porter Jr. Que jugó un partidazo Veinticuatro puntos para él Once rebotes Muy buen partido Peyton Watson también Once puntitos Muy buen partido De Cristian Brown Con dieciséis puntos En este caso también para él Gran partido de los dos Los dos chicos estos Están jugando Increíble El que sigue un poquito En el DB Jamal Jamal tiene que mejorar Jamal tiene que mejorar Urgentemente Para que este equipo de Denver Se consolide Como ese gran equipo Que sabemos que puede llegar a ser Si Jamal está bien Y pueden eventualmente Hacer algún traspaso O algo así Como para conseguir Un pivot suplente Creo que es lo que más Precisa a Denver en este caso Es un equipo que puede ser interesante Porque no hay que olvidar Que a este equipo Le falta a Aaron Gordon Que Aaron Gordon es muy bueno Es probablemente El jugador más sólido Del equipo después de Jokic Y uno de los mejores jugadores Del equipo también El tercer, cuarto mejor jugador Es Aaron Gordon Y la verdad que es muy bueno Y le falta Y la verdad que el equipo Igualmente está ganando Porque Peyton Watson Ha jugado muy bien Pero pasas a Peyton Watson Al banco de suplentes Que entre con Westbrook Por ahí con Strouter Y la verdad que tenés Un núcleo ahí en el banco Que no está tan mal tampoco Precisa un pivot suplente Más que nada Porque Saric no ha estado A la altura Claramente la temporada De Saric es muy mala Yo pensé que iba a andar bien Saric Pero la verdad que no Ha estado francamente Muy pero que muy mal Pero la realidad es que Denver ayer ha jugado Un gran partido Jugó un partidazo realmente Y Westbrook especialmente También jugó un gran partido 14 puntos para él 11 asistencias 7 rebotes Gran partido Grande rosa El Westbrook También partidazo De Westbrook En este caso Que también fue muy importante Sobre todo Cuando algunos minutos Que salió Jokic por allí Muy 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 importante Westbrook Y supliendo a Jamal Murray La verdad que también muy bien De hecho Jamal Murray Creo que mucho partido Está jugando mejor que Perdón Westbrook está jugando mejor Que Jamal Murray Muchas ocasiones La verdad Porque Jamal está tan mal Que Westbrook La verdad que lo está haciendo De gran manera Y está jugando muy bien Me encantó Denver En el día de ayer Me encantó Un partido brutal La verdad 127 puntos Terminó metiendo Son un montón realmente Tirando muy bien 50% de triple Buscando La mejor opción siempre Moviendo bien la pelota Denver no es mal equipo La verdad Arrancó mal Denver sí Parecía todo medio papelonesco Pero mientras Jokic esté Si Jokic está sano Este equipo tranquilamente Puede pelear Yo creo que el único equipo Que realmente uno puede decir Es mejor que Denver Es probablemente Oklahoma En el oeste Que sí Oklahoma probablemente Si están todos sanos Y todo Bueno Es discutible Y sí Seguramente Oklahoma Sea el uno Yo no creo que Denver Sea menos que el resto La verdad Denver parece que Es bastante superior A todos los que vienen Por ahí atrás A ver qué pasa con Dallas Y empieza a mejorar Minnesota Pareciera estar bastante mal La verdad Warriors bueno Ha arrancado muy bien Pero todavía Va poquito de temporada Y viendo la última temporada De Warriors Todavía hay que esperar Un poquito a ver realmente Para qué están Pero Denver es un equipo Que cuando llegue el momento complicado Seguramente va a responder Porque es un gran equipo La verdad Y ayer lo demostró Venían de perder No querían perder otro partido más Por más que venían cansados De back to back y todo Dejaron todo el segundo tiempo Y lo pasaron por arriba A Lakers Un equipo de Lakers Que bueno La verdad es que Está medio complicado Lakers no juega muy bien Lakers no está bien No es un equipo muy sólido Es la realidad Y ayer se enfrentó Con un equipo Serio Y lo pasó por arriba Ni bien Denver empezó a Defender un poquito Y apretó un poquito El acelerador Ya está O sea Se terminó el partido Para Lakers Lakers ha tenido Un principio de temporada Muy bueno En cuanto al Al récord Que está buenísimo Obviamente Porque ganar partidos Es importantísimo Obviamente Pero para ver un poquito Más a futuro A mediano plazo En lo que es La temporada en general Y qué sé yo Cuando empieces a jugar Partidos más importantes Y llegas a playoffs Y es que Lakers llega Algunos sospecharían que sí Todo eso No vale solamente Con el récord que tenés También tenés que dejar Sensaciones más positivas Y mejorar en algunos Aspectos importantísimos Porque si no Lo vas a pasar muy mal Y el equipo La verdad que Defiende muy mal Es lo que siempre decimos Defiende muy mal Este equipo Es un equipo que Yo siempre hago Esta comparación Con Indiana Por ahí O con Atlanta Es imposible Que a un equipo Le vaya muy bien Si vos tenés Todo el tiempo Que meter 130 puntos Es inviable O sea Lakers Todos los partidos Se comen de a 120 120 y pico puntos Imposible Así Imposible Entonces así Es complicadísimo La verdad Complicadísimo Y ha perdido dos partidos En casa Que venían muy bien Lakers además El anterior Contra Orlando Súper doloroso Pero este Contra Denver La verdad que Más doloroso todavía Probablemente Porque la parisa Fue brutal Pero perdiste dos partidos En casa Contra dos rivales Que venían de back to back Además Porque hasta tuviste Esa suerte del calendario Que te favorece En ese caso Que después Lakers va a jugar Partido back to back También Pero en este caso Tuviste eso A favor Y la verdad Que los perdiste Los dos también La verdad que es complicado Está pasando un momento complicado Lakers Que yo siempre les digo O sea Incluso cuando ganaba Lakers a mi nunca Me dejó una sensación De ser un equipazo Ni mucho menos Porque siempre ganando Así Por poquito Sufriendo Incluso contra equipos Muy malos Y claro Cuando te toca un equipo Muy bueno Si vos le ganas Por 3-4 puntos A Pelicans O a Guagrilli Sin morando Una cosa vertido Y cuando te toca un equipo Me digo bueno Vas a perder seguramente Y es lo que pasa Es lo que pasa Día sí Día también acá Y el Laker pasa esto Un poco Y ayer volvió Hachimura Y todo Por eso Ni siquiera está la excusa De que bueno Falta tal o cual Ya no ¿Quién falta? Vanderbilt Pero No es tan bueno Vanderbilt Como para cambiar Tanto la ecuación Laker tiene que defender Mejor claramente Y ayer encima El ataque no estuvo Tampoco El ataque no estuvo Dalton Nett Entró muy mal también Lo de D'Angelo Malísimo D'Angelo es como Que ve la camiseta De Denver en frente Y no sé Se congela Le viene algo El partido de David Fue muy malo Y claro Lebron Jugó buen partido Pero si Davis No está bien El equipo se cae Evidentemente que Davis Es importantísimo Para este equipo Y la realidad Que al mismo tiempo Pareciera estar Lakers En un momento complicadísimo De que vos decís Bueno Deberían jugar mejor Y tienen todo O sea Ha tenido hasta Hasta ahora Y la temporada pasada Hasta suerte Con las lesiones Porque Lebron y Davis Juegan todo Han jugado todo Davis se perdió Un partido nomás Vos decís Este equipo de Lakers Se llega a lesionar Davis Dos semanas Se hace un esguince Davis Se pierde dos Tres semanas Y este equipo Queda trece En el oeste Porque no No hay No hay solidez No hay un esquema De juego que favorezca La verdad En ataque el equipo Pareciera estar mejor Salvo ayer Ayer jugó muy mal Pero en general Venía estando mejor Pero la defensa De este equipo Es un desastre El año pasado Defendía mucho mejor Este equipo Yo no sé Qué les pasó Realmente no No lo entiendo del todo Qué le pasó a este equipo Para defender tan mal Con exactamente Los mismos jugadores Pues son los mismos Todos los mismos Cómo defiende tan mal No lo sé La verdad que no lo sé Pero sí que es cierto Que si Leica no encuentra Solidez ahí por ese lado Lo va a tener complicadísimo Para hacer algo esta temporada Lo va a tener complicadísimo Capaz que al playoff se mete Capaz que sí Pero si no defiende mejor Lakers Se va a ir en primera ronda Pero 4-0 seguro Porque un equipo Que se come 120 y pico puntos Todos los partidos Cero futuro tiene en playoff Absolutamente cero futuro La defensa gana el campeonato Decía Jordan Que no es tan tan así Pero si no defiende bien Es imposible La verdad que es totalmente imposible Y bueno A partir de todos estos partidos La situación queda De la siguiente manera En el este Sigue obviamente Primero Cleveland Segundo Boston Tercero ahora está El equipo de Orlando Magic Que saca un poquito de ventaja Sobre New York Knicks Le saca un partido Un partido de ventaja Con un par de partidos Más jugados Bien Orlando La verdad Está haciendo las cosas muy bien Ha ganado 8 de los últimos 10 Orlando Por decirlo de alguna manera También Muy bien en ese apartado Después tenemos a Knicks justamente Y después Milwaukee Milwaukee ya está quinto Y ya está a un partido No más Milwaukee Del récord del 50% Que no estaría nada mal La verdad que Milwaukee Ya se ha posicionado bien Y es un equipo Que bueno Va a dar pelea Va a dar batalla A Milwaukee Bucks Después tenemos a Miami Por allí Atlanta Hawks Chicago Bull Detroit Brooklyn Charlotte luego Indiana Lo de Indiana Es curiosísimo Como se ha caído A partir de victorias De rivales además Se ha caído un montón Toronto Filadelfia Y Washington La verdad que el este Es flojo Miren que ustedes Que el séptimo Tiene récord 7-10 El séptimo 7-10 tiene El récord Es increíble Mientras que en el oeste El que va 12 Tiene récord 50% Es una cosa de locos Es alucinante Pero se ha dado de esta manera Warriors por otra parte Del oeste Sigue el primero Oklahoma City Está empatado Ahora en primer lugar Después viene Houston Con récord de 12-6 Lakers con récord de 10-6 Tiene dos partidos Menos jugados que Houston Tiene que ganar los dos Para empatar ahí A Houston Rockets En este caso Después viene Denver Que tiene un partido Menos jugado que Lakers Si lo gana Lo empata Lakers También Están todos con 6 derrotas Que es lo muy importante aquí Vamos a ver que pasa En sus próximos Respectivos partidos Después tenemos a Clippers Que Clippers Nadie esperaba mucha cosa De Clippers Yo les dije Clippers no va a estar tan mal Clippers Lo están subestimando Un poco a Clippers Clippers va a sexto La verdad que está muy bien Después tenemos a Memphis Por allí Que la verdad que Le ha piloteado bastante bien Sin Morán también Las cosas como son Y después tenemos A Phoenix Sands A Dallas Y a Minnesota Todos estos están con 7 derrotas Igualmente a tener en cuenta 5 equipos Todos medio empatados Con 7 derrotas Después San Antonio Que tiene récord positivo Reitero Una derrota más Pero tiene récord positivo Está 9-8 San Antonio ahora mismo Está 11 Y Sacramento 8-8 Está 12 Pero también al mismo tiempo Tenemos a Portland Que está 7-10 Portland en el este Estaría séptimo Tiene el mismo récord que Atlanta Es increíble Y es un equipo Portland Que bueno Últimamente viene un poco mejor Viene mejorando Vamos a ver hasta donde le da Pero viene mejorando Y después tenemos Dos equipos como Utah Y New Orleans Que obviamente están Un poquito más complicados New Orleans con las lesiones Pero lo este realmente Es una cosa de locos Porque miren ustedes Que los 13 primeros equipos O sea Los 12 primeros Hasta Sacramento Obviamente que Son muy buenos equipos Son equipos Muy buenos no Pero son equipos Por lo menos correctos Correctísimos Podríamos llegar a decir Sacramento hasta incluso Con todo lo mal Que ha arrancado Va 8-8 O sea Es un equipo bastante bueno Dentro de todo Portland también es un buen equipo Dentro de todo Si está bien Portland Portland arrancó muy mal Pero últimamente Si uno toma los últimos 6-7 partidos Portland está bien Está bastante bien Portland y todo Te puede ganar algún partido Pelicans ha tenido muchos lesionados Pero Pelicans con los titulares En cancha es un equipazo también Y Utah si te agarra mal parado Y Utah si te agarra mal parado Te gana el partido también Es increíble realmente Es increíble lo complicado Que está el oeste Está todo súper parejo Del tercero al 12 Hay dos derrotas De diferencia Dos derrotas De diferencia Por eso yo decía O sea Lekker llega a perder a Davis Un par de partidos Y se cae Se cae al 12 así En una brisa de radio Y esto pasa Con muchos de estos equipos Están acá Phoenix por ejemplo Estaba muy bien Estaba primero Se cayó Durant Se perdió un par de semanas Cayó un montón Sigue estando ahí Pero un par de partidos Por suerte para ellos Parece que Durant vuelve Se pierde durante una semana más Y quedan 12 Nada Es la realidad Y la verdad Que está complicadísimo El oeste No podés pestañear Porque se te complica una barbaridad El este no El este está más tranquilo Este es un campo de rosas Podríamos llegar a decir Sin espinas Sin espinas Está más tranquilo todo Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima